Nos encontramos el día de hoy en Tumaco, en Nariño, con la firma protocolaria de los 26 contratos que se han suscrito con las comunidades negro, afro, raizales y palenqueras que desde la Comisión Segunda se establecieron como prioridad para ser intervenidas a partir de los recursos del Gobierno Nacional directamente asignados a estas comunidades. Es este un hito histórico que nos permite afianzar la confianza que el Gobierno deposita en las comunidades y que las comunidades depositan el Gobierno Nacional para de forma conjunta ejecutar obras que permitan la recuperación de las vías terciarias y de esta manera ofrezcan condiciones de conectividad y de seguridad a las poblaciones raizales de nuestro país. El Gobierno del Cambio, con estas acciones, ratifica y avanza en los convenios y contratos que de la mano con las comunidades permite al país mejorar sus condiciones de conexión y de seguridad vial.